¿Por qué crees que se va de esta forma y que es una persona que ha ganado absolutamente todo? El ciclo de los tres a cuatro últimos años no se le ha valorado, se le ha condenado, se le ha dipendiado, se le ha observado y se le ha tenido siempre al filo de lo más del filo. ¿Pero quién ha orquestado esa campaña de este ciclo? Hombre, yo me imagino que el conformar parte de esta campaña. Bueno, yo puedo decir que Florentino tiene en gran medida mucha responsabilidad de que él se marche. Que si se lo ha hecho pasar mal. Yo puedo tener el mejor concepto de Ramón Calderón que de Don Florentino Pérez. ¿Por qué? Porque el trato, la cercanía, el saber estar, el saber valorar y todo un círculo de contenidos hacia la familia, hacia el entorno del jugador, hacia el propio jugador, no se da con Florentino Pérez. Florentino Pérez tuvo razón cuando Butragueño dijo que es un ser superior. Pero es que en la vida no hay ser superior. Todo el mundo somos iguales. Don Florentino Pérez puede ser un gran presidente de la ACS, pero presidente del Madrid, para mi forma de enjuiciar, yo he visto a Don Ramón Mendoza, un hombre elegante. He visto a Don Lorenzo Sancos, su señora Mariluz, un hombre cercano. Un portero, campeón del mundo, campeón de Europa. Bueno, dejemos al lado los logros conseguidos, porque eso es un logro colectivo y no individual. Pero lo que ha conseguido, me va a decir que no llegan ofertas, un portero con 34 años, la madurez de un portero, todo el mundo prevista deportivo, saben que la madurez de un portero de 30, 37, 38 años, la madurez de un portero. Lesiones, ¿qué lesión ha tenido? El dedo, no tiene ninguna lesión más en 25 años de carrera. Entonces, si a mí me dicen que Iker no está preparado todavía para seguir parando y parando y parando... ¿Quién frena esas ofertas? Pues frena, como dicen algunos periodistas, sin meterme con nadie, pero como dicen muchos, que tiene, mi hijo tiene muchos palmeros. A ver si ese al ser superior tiene muchos palmeros a su alrededor.